Dios les bendiga, vamos a explicar cómo hacer una partida de apertura. La Nación Springler inicia sus operaciones contables el 1 de febrero de 2021 con los siguientes datos. Aquí tenemos que aparece el aporte de efectivo, depósito bancario, mercadería, mobiliario de equipo, vehículos. Y de esto se debe la mercadería del 60%, del mobiliario de equipo se debe del 40% y de los vehículos se deben 11 letras de 4000 quetzales cada uno. Entonces lo que tenemos que hacer para hacer la partida es colocar la fecha, el número de partida y ya destructurar la partida. Para empezar, efectivo va a ser caja. ¿Cuánto es en efectivo? 30.000 quetzales. Entonces vamos a escribir 30.000 quetzales en el lado del debe. Recuerden, las cuentas de activo van a ir en la columna del debe y las cuentas de pasivo y capital en el haber. Activo en el lado del debe y pasivo y capital en el lado del haber. Bueno, entonces luego viene el depósito bancario. Eso va a ser bancos. 170.000. Aquí, bancos 170.000. Luego, aunque no está escrito, vamos a escribir IVA por cobrar. Y lo puse en azul con la intención de imaginar que no existe, que lo vamos a calcular de último. Entonces, bien, pasamos a la mercadería. De mercaderías tengo 130.000 quetzales. Pero ¿de dónde salieron esos 130.000? Aquí tengo 145.600. Esos 145.600 que aparecen acá, lo voy a dividir dentro de 1.12. 145.600 dividido entre 1.12 me da 130.000. Y esos 130.000 lo escribo en mercaderías. Luego hago lo mismo con mobiliario de equipo. Mobiliario de equipo tengo 14.168. Entonces, divido de mobiliario de equipo 14.168 entre 1.12 me da 12.650. Eso escribo aquí en mobiliario de equipo 12.650. Luego voy con vehículos. De vehículos tengo 168.560. Entonces, esos 168.560 lo divido entre 1.12 y me da 150.500. Que son estos 150.500 que aparecen acá en vehículos. Luego, que ya he calculado eso, voy a calcular el IVA. ¿Cómo lo hago? Sumo todas las cantidades que dividí entre 1.12. O sea, estos que están acá. ¿Bien? Sumo 130.000 más 12.650 más 150.500. Y eso me da 293.150. Y luego lo multiplico por el 12% y eso me da 35.178. Eso es lo que voy a escribir en mi banco. Vamos acá. Y ahora sí a 35.178. Luego voy con el pasivo. Son las cuentas que debemos. Veamos, mercaderías de 230.000. Dice aquí que debo el 60.000. Se debe la mercadería del 60%. Vengo acá. De mercaderías que son 130.000. Le calculo el 60% y eso me hace 38.000. ¿Ya? ¿De dónde saqué los 130.000? De lo que dice acá. Mercaderías 130.000. Y le calculé el 60% que me está pidiendo acá. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuánto debemos de inmobiliario equipo. De inmobiliario equipo se debe el 40%. ¿Ya? Entonces, de inmobiliario equipo se debe el 40%. De lo que tengo inmobiliario equipo que son 12.650. Voy a calcular el 40%. Y así lo hago. Mobiliario equipo 12.650 por el 40%. 5.060. Y eso va a ser de acreedores. Luego voy a multiplicar. Para encontrar los documentos por pagar. Voy a multiplicar la cantidad de letras. Tengo 11 letras de 4.000 quetzales que se deben de los vehículos. Entonces digo. 11 por 4.000. 44.000. Y eso van a ser documentos por pagar. 44.000. Y lo escribo acá. Ahí ya tengo documentos por pagar. Ahora, ¿cómo hago para encontrar el capital? Este que está acá. ¿Ya? ¿Cómo encuentro el capital? Pues fácil. Sumo todo el débil. Desde caja hasta vehículos. Y me da. 528.328. ¿Ya? Eso es lo que me da. El activo. Si usted quiere. Lo pongo aquí. Es la suma del activo. Lo que está en el débil. Y luego sumo. Lo que está en el aver. Lo que tengo en proveedores. En documentos. En acreedores. Y documentos por pagar. O sea. Sumo 78.000. Más 5.060. Más 44.000. Y eso me da. 127.060. 127.060. Y luego. Ambas cantidades. Se restan. 528.328. Menos 127.060. Me da. 401.268. Y eso va a ser el. Capital. ¿Ya? Y luego las sumas iguales. Y la explicación. Por apertura de la empresa. Es Quint. Dios les bendiga. Acá. 品esüt. Cuba. 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 Cuba.